Este sábado 13 de octubre se llevará a cabo la séptima edición Avivando a la Laguna, movimiento que nació durante la ola de violencia que azotó en el 2012 a la región y que motivó a pastores cristianos a concentrarse en el hecho seco de enlazas para interceder en oración por la paz y años posteriores por la sequía. Para esta edición, el propósito de unidad de más de 10.000 personas, miembros de 260 iglesias cristianas de la comarca lagunera, será por la intercesión de la problemática de índole personal en la que se coloca la incidencia de suicidios. Las problemáticas de índole espiritual están ahí, suicidios, todo este tipo de situaciones que vienen a dañar la sociedad. Vemos jóvenes, niños, lamentablemente decesos donde ellos podrían tener un futuro prometedor. Entonces es ahí donde no quitamos el dedo del renglón y seguimos en esa oración buscando el favor de Dios. Ya lo recibimos y sabemos que Él sigue contestándonos. La concentración masiva para este año se llevará a cabo en la Plaza Mayor en punto de las 19 horas. Los puntos de salida serán en la explanada de la Cruz Roja de Lerdo y en la Plaza de Armas de Gómez Palacio a partir de las 5 de la tarde y a las 6 de la tarde del Estadio Revolución de Torreón, Coahuila. Grisel Danguiano, Meganoticias.